Buenas, bienvenidos al canal de Bruce Daniel, un placer saludarles nuevamente y estoy contento de que ya el curso de dominó ya ha pasado por dos temporadas, la temporada 1 que es esa temporada básica que todo jugador de dominó debería de conocer y la temporada 2 que es la parte digamos que más práctica en el sentido de ver las diferentes situaciones que se pueden presentar en una mano y tratar de el mismo alumno resolver y hacer los análisis correspondientes para tratar de dar con la mejor opción en cada jugada ahora me alegra ya que voy a tener el mes de abril voy a agarrar unas pequeñas vacaciones en el mes de abril voy a anunciarles a todos ustedes con bastante alegría el comienzo de la temporada número 3 y la temporada número 3 no son videos específicamente de enseñanza la temporada 3 es jugar directamente a través de plataforma online conmigo con Bruce Daniel y va a ser esa mejor manera que muchos me han estado pidiendo para que vayamos corrigiendo los detalles sobre todo aquellas personas que ya pasaron por la temporada 1 y temporada 2 y que quieren esa parte más digamos más personal ya jugando conmigo varias manos puedan ser corregidos ciertos detalles que puedan faltar recuerden que el dominó es un juego bastante complejo entonces esta temporada 3 ya anuncio para todos ustedes esa oportunidad que tienen de aprender jugando directamente conmigo y tendremos esa oportunidad no solamente de jugar sino de compartir diferentes partidas voy a estar exclusivamente el mes de abril con la temporada número 3 que es jugar directamente conmigo la plataforma donde vamos a jugar es en la plataforma de tudomino.com lo único que necesitas es un computador y conexión a internet con respecto a los niveles premium no hay problema porque hay salas para jugadores no premium donde yo puedo invitarte ser la invitarte a jugar ya la persona si desea más adelante pagar su anualidad en esa plataforma y jugar ahí otras veces yo no sé me estoy planteando nuevamente hacer torneos en esa plataforma tal vez con alumnos de la temporada 1 temporada 2 todo depende de cómo salga esta temporada 3 pero lo cierto es que la plataforma de tudomino.com va a ser la plataforma que voy a usar para jugar con todas las personas que se inscriban en la temporada número 3 y repito voy a dedicar el mes de abril con el favor de Dios primeramente a esa temporada 3 cómo va a ser la temporada 3 bueno primeramente usted tiene que inscribirse me entiende la temporada 3 el alumno que se inscriba va a tener un total de 50 partidas conmigo durante el mes de abril 50 partidas que se van a dividir en dos semanas dos semanas de 13 partidas y dos semanas de 12 partidas lo que harán un total de 50 partidas cómo se jugarán las partidas obviamente que la persona como yo voy a estar a tiempo completo dedicado a este mes de abril a la temporada número 3 las personas que se suscriban van a decirme cómo les conviene jugar vamos a suponer esta semana la primera semana de abril tocan 13 partidas usted conmigo usted es el que tiene que planificar el horario en qué momento puede jugar esas partidas conmigo para yo ir sacando mi horario y que no choque con el horario de repente de otro alumno entonces por eso precisamente usted tiene que tratar de inscribirse lo más rápido posible para que cuando comencemos usted pueda tener el horario más flexible y que no de repente ya no sea otra persona ya se haya metido en el horario que usted le sea más más cómodo entonces por eso es preferible inscribirse lo más rápido posible porque yo voy a estar haciendo como que dice mi diario mi cronograma para poderme dividir con todos los todos los alumnos prácticamente voy a pasar el mes de abril enseñando directamente jugando con otras personas y porque tal vez puede ser también la oportunidad de que algunos de los mismos alumnos de la temporada puedan jugar también contra mío porque sería como que dice un incentivo bastante especial obviamente tratar de ganarme que por supuesto que puede pasar porque en el dominós una partida de cien tantos cualquiera la puede ganar o cualquiera la puede perder pero sería ese incentivo también de aprender a jugar contra una persona como yo entonces sería interesante también para los alumnos no solamente jugar conmigo sino también jugar en contra mío entonces tienes que aprovechar la temporada número 3 y ver el nivel en que ya has avanzado si vienes la temporada 1 y temporada 2 si no vienes de la temporada 1 y temporada 2 sino quieres ya sientes que tienes un nivel y quieres experimentar mejorar conmigo entonces puedes inscribirte a la temporada 3 entonces ya está abierta la inscripción para la temporada 3 juega con el el profesor más seguido de todo internet en cuanto a dominó con el príncipe Bruce Daniel y inscríbete te voy a dejar en la descripción de este video el enlace a el grupo de aspirantes al curso y mi correo electrónico para aquellas personas que quieran de una vez comunicarse conmigo a través del whatsapp también este puedes escribirte por el correo electrónico cuánto será el 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 de abril para las personas que se vaya a escribir el costo va a ser de 60 dólares porque 60 dólares porque porque primeramente prácticamente está saliendo cada partida prácticamente como en un dólar y fracción porque porque yo voy a estar invirtiendo mi tiempo invirtiendo en mi tiempo no solamente es la enseñanza que se voy a transmitir jugando directamente con usted sino que yo también voy a invertir bastante tiempo van a ser bastantes horas que yo voy a estar jugando con todas las personas me entiende entonces uno tiene que darle valor a su tiempo porque el tiempo el tiempo tiene mucho valor el tiempo tiene mucho valor y yo voy a estar invirtiendo no solamente mis conocimientos sino voy a estar invirtiendo el tiempo en estar intentando que usted sea un mejor jugador de dominó y tratar de corregir sus errores entonces voy a estar pasando tal vez largas jornadas me entiende y el que me conoce a mí sabe que yo no soy un jugador de de que pueda pasar muchas horas jugando dominó de modo amistoso esto lo hago de una manera porque sé que hay varias personas que quieren aprender directamente jugando conmigo y quieren tener esa cercanía en el juego de dominó conmigo y obviamente voy a voy a tener que meterme de lleno durante el mes de abril jugando largas horas y usted va a aprender directamente conmigo no va a ser no va a jugar con otra persona sino va a jugar directamente conmigo yo le voy a estar diciendo mire falló aquí o falló allá o mire no nos entendimos en tal jugada por esto y aquello y lo otro y esa parte obviamente más la inversión del tiempo obviamente que eso debe de tener un costo obviamente si estoy diciendo que usted va a jugar conmigo 50 partidas durante el mes de abril cada alumno va a jugar 50 partidas imagínense imagínense que tenga por ejemplo que la temporada llegue 20 alumnos por ejemplo saque la cuenta saque la cuenta prácticamente son mil partidas que voy a tener que jugar entonces hay que tener la mente fresca obviamente que hay que como que dice cuando una persona no 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 es así como en mi caso que no soy persona de jugar tantas partidas quien me conoce sabe que es así entonces yo voy a tener esa dedicación para ayudar a los máximos alumnos posibles que confían y que han confiado en el proyecto de los cursos de dominó y que han aprendido y que también quieren compartir conmigo y muchas veces muchos de esos alumnos han pasado de ser alumnos a ser amistades que he tenido en diferentes partes del mundo que me han escrito de diferentes partes y a los cuales les tengo bastante estima y siempre estoy deseando que les vaya bien en sus distintos países entonces obviamente por eso el costo por la inversión no solamente de conocimiento sino de tiempo y usted puede pagar el curso de dominó si estás en Venezuela lo puedes pagar a través del pago móvil al cambio y si estás fuera de Venezuela puedes pagar el curso a través de diferentes medios que pueden ser Western Junior puede ser CELE y en Paypal si te va a salir un poquito más caro también porque si las comisiones siempre están presentes en algunas de esas plataformas de todas maneras nos pondríamos de acuerdo a través de el WhatsApp mejor para tener la comunicación más directa entonces se abren las inscripciones para esta temporada número 3 y juega directamente con el príncipe Bruce Daniel el profesor más seguido de dominó de toda la red y verás cómo te vas a convertir en un duro del dominó y que sabemos que es un juego apasionante que muchas personas quieren ser dominantes y también va a ser la oportunidad de convertirte en un jugador de dominó que juega bien limpiamente porque hay jugadores que van a los campeonatos nacionales y hacen buenas participaciones pero con muchas artimañas marcan la carta se esconden fichas juegan sistemas y todo ese poco de artimañas me entiende que eso con el tiempo debería de limpiarse cuando lleguen los campeonatos a través de plataformas online donde uno vaya a jugar un campeonato nacional y en vez de sentarse abarajar piedras esté sentado frente a un computador llegar un momento en el futuro que así será y ahí es donde se van a ver realmente quienes son los grandes jugadores cuando no hayan esas oportunidades de marcar cartas de esconderse fichas de pasar agachado porque con el computador eso no va a poder pasar entonces vemos que es importante que usted ya planifique para convertirse en un verdadero jugador de dominó un verdadero jugador de dominó que juega un dominó legal un dominó limpio y por eso están las plataformas online que yo digo que cuando haya un campeonato nacional y mundial exclusivamente con plataformas online yo estoy seguro seguro estoy que para Venezuela por lo menos voy a traerme unos campeonatos ojalá que eso ocurra en unos pocos años parece poco probable actualmente pero dentro de unos 3, 4, 5 años es muy probable que eso esté activo así que nos vemos espero tu mensaje inscríbete lo más rápido posible porque hay que cuadrar los posibles horarios y para yo hacer haciendo el cronograma para que ya arranquemos y podamos hacer de esta temporada 3 una experiencia muy agradable nos vemos en el próximo video y un saludo y un abrazo a todos y un saludo